Tiene la palabra el diputado Omar de Marchi. Gracias, presidente. Bueno, en realidad quiero pedirles a los integrantes del Frente de Todos contra Todos que si van a transformar cada intervención de ustedes aquí en esta Cámara en un agravio permanente hacia quienes pensamos de manera distinta, yo quiero que sepan que siempre van a tener respuesta por parte de este diputado. No tenemos destino, señor presidente, si seguimos creyendo que con mentira, con corrupción y con hipocresía tenemos salida como país. Gobiernan la Argentina, señores, desde el golpe militar del año 43. Su bautismo político fue en el marco de un golpe de Estado. Durante 80 años, en sus diversas formas, con sus diversos ropajes, han conducido este país en forma directa y en forma indirecta, fomentando golpes militares o golpes civiles, pero siempre allí. La Argentina que viene, señores, la vamos a construir entre todos, pero sin agravios y sin mentiras. El tema que ahora nos ocupa es un claro ejemplo de esto que les digo. Repiten como alienados. La culpa la tuvo Macri, la culpa la tuvo Macri. En materia de deuda externa, señores, cuando Macri asumió este gobierno, heredó una deuda de 250 mil millones de dólares. Expliquen el origen de esa deuda ustedes. Macri terminó su gobierno con una deuda de 311 mil. O sea, nuestro gobierno debe explicar 60 mil millones que se explican en parte con los pagos a la deuda heredada de ustedes. Y en parte al sostenimiento del déficit público operativo, que estaba en el orden del 5% del producto. ¿Generado por quién? Por el gobierno de la multiprocesada, y no miento, porque es real, y actual vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, señores. El 5% significa que todos los años le faltaban a la Argentina más de 30 mil millones, solo para funcionar. Y que cuando entregamos el gobierno, ese déficit prácticamente había desaparecido. Y entregamos una gestión equilibrada en gastos y en recursos. Y que ahora ustedes nuevamente lo transforman en déficit. ¿Cómo lo están pagando? Con papel pintado en forma de billetes. Con más impuestos sobre los sectores productivos. Y por supuesto, como siempre, metiéndole la mano a los jubilados. No hablen más de que la deuda la contrajo Macri, porque eso es mentira. Más bien expliquen los 250 mil millones de deuda que heredó Macri. Les doy una ayudita, por si no tienen memoria. ¿Les suenan bolsos revoleados por los conventos? ¿Les suena gente contando plata? ¿Les suena Lázaro Báez, vudú, debido? Los tiempos que vienen, y termino, presidente, tienen que ser tiempos donde la justicia decida el futuro de quienes delinquen. Y no el voto masificado y cobarde de los que, escondidos detrás de una banca, quieren reformar la justicia ahora, nuevamente. Para seguir sosteniendo estos procesos de deterioro institucional que sufre desde hace muchos años nuestra querida Argentina. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado.